La borrasca Nelson se debilita, pero la inestabilidad persiste en la península y Baleares con alerta amarilla en 14 comunidades y en la ciudad de Melilla. Viento intenso, precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve y un fuerte oleaje en las costas han dejado cantidad de incidencias en toda España en lo que va de Semana Santa. El jueves cuatro personas fallecían al caer al mar en medio de las grandes olas, dos en Asturias y otros dos en Cataluña. Los servicios de emergencia 112 de todas las comunidades han registrado un elevado número de avisos debido al mal tiempo, especialmente por caída de árboles, ramas y otros obstáculos. Este viernes el temporal ha afectado a la circulación en 34 carreteras, tres de ellas principales. Las lluvias han provocado crecidas en varios ríos que han repercutido en algunas de esas carreteras como en la provincia de Córdoba, Zamora y Ourense o de vías férreas entre Ciudad Real y Badajoz. En Granada, las fuertes rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora han impedido la apertura de Sierra Nevada. No ha sido intenso, pero un fuerte viento que podría superar los 70 kilómetros por hora también mantienen alerta otras zonas de Andalucía, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón. Aquí la provincia de Huesca ha llegado hasta la alerta naranja. Ante estas condiciones adversas, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda alejarse de las playas, asegurar puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública, alejarse de cornizas, árboles, muros o edificaciones en construcción que puedan desprenderse y extremar las precauciones al conducir.